Hola, soy Sorayda Molina Arendelle y soy un educador. Hoy, soy un profesor de misiología. Misiología es un terreno muy amplio y tiene muy facetas y aspectos, pero lo que nos preocupa con es que misión nos tienen que vivir aquí. Misión es algo importante para el motivo de que nos vamos a realizar el rol que tenemos en el mundo aquí. Los estudiantes no saben que nos vas a realizar el mundo aquí y ahora están plantando ciertos caminos, nosotros no están a plantar. Pero me tengo un agradecimiento para elegir que buscan a las personas que nos gustan, a las personas que nos gustan, a las personas que nos gustan, a las personas que son, a las personas que nos gustan, a las personas que nos gustan. Que se siente ahora que se siente en cualquier situación que esté agradable. Esa es una promesa que se va a conducir en la misión. Y me queda toda la gente para encontrar la verdad en la misión y vivir en la misión. Porque es bueno para nosotros y para beneficiar nosotros, para que sea algo positivo y bueno para vivir en nosotros. Espero que te siga con la carrera y el pensamiento. Quiero que te gusta. Quiero que te diga con tu vida.